El Niño del Bosque de Bambú ¿Entonces esto es Pueblo Bambú? Voy a regresar al Castillo Posca ¿Acaso estás huyendo? Yo no estoy huyendo Esa semilla de la verdad No, la semilla de Aobis me la dio Lord Destro ¿Lord Destro? ¿Destro el Caballero? Así es Por eso voy a ir a exigir la verdad ¿Estás diciendo que Destro fue quien te dio la semilla? ¿Y tú crees que vamos a creerte? Está bien, en realidad no espero que me crean Pero de alguna manera u otra sabré la verdad Entonces iré contigo al Castillo Posca ¿Y en qué va a ayudar eso? No hay nada que puedas hacer si vas conmigo Es mejor que te quedes con Draca y lo cuides Yo estoy de acuerdo con ella Leo y yo no seremos de mucha ayuda tampoco Jin, tenemos que volvernos más fuertes Usar poderes superiores Evolución Z Es la única manera para estar al nivel de Betel O de Destro Si eso quieren, vayan a Pueblo Bambú ¿Qué? Ahí hay un monstruo que puede alcanzar la evolución Z ¿Será verdad que existen monstruos que alcanzan? ¿Pensan esa evolución? Esperaba que Michael nos acompañara a Pueblo Bambú Sí, él dijo que buscaría otra manera Aunque no esperaba que Louis fuera con él ¿Escucharon eso? Sí ¿No creen que suena como una carrera Monkart? ¡Vamos! ¡Espérenos! ¡Tire! ¡Piedra Arrofante! ¡Piedra Arrofante! ¡No! ¡Transformación Megaroy! ¡Sí! 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 Ser un monstruo de piedra puede ser una gran ventaja ¡Qué orden tan desesperada de Megaroid! ¡Chao-lon! ¡Transformación Vitra! ¡Chao-lon! ¡Ahora el último golpe! 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 ¡Eso fue increíble! ¡Ganador! ¡El ganador es Chen Zetran! ¡Ganó solo usando artes marciales! Pensé que si alguien alcanzaría la evolución Z sería él, pero creo que no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo creer que haya un niño como tú en este lugar! ¡Vámonos, Gol! ¡Adiós, amigo! ¡Espero competir contigo si volvemos a vernos! ¡Chao, chao! ¡En tus sueños! ¡Ya tenemos la cena! ¡Listo! ¡Sabía que Chen iba a ganar! ¿Y ese niño qué está haciendo? ¡Compité contra viajeros que pasan por aquí para ganar comida para la cena! ¿Por comida? ¿Pero solo contra viajeros? ¡Porque aquí todos lo conocen! ¡Y saben que Chen es el más fuerte del pueblo! ¡Los únicos que se atreven a competir contra él son los que no lo conocen! ¡Oh, ya veo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ahora veamos! ¡Qué otra presa fácil hay por aquí! ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh, allá hay uno! ¡Chao! ¡Vamos, Shaolong! ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué? ¿Quieres competir conmigo? ¿Qué te parece? ¡Sé lo que haces! ¡Estás tratando de competir contra nosotros por comida, ¿verdad? ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Me descubriste! ¡Jeje! ¿Se puede apostar? ¡Lo que yo sabía es que eso iba en contra de las reglas! ¡Ja! ¡Pero solo en carreras oficiales! ¿No lo crees? ¿Qué? ¡No tendría que haber problemas si no es una carrera oficial! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! ¡Puede ser! ¡Muy bien! ¡Compitamos! ¡Te daré un poco de ventaja! ¡Perdón! ¡Pero no es el mejor momento para competir! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi monster... ¿Eh? ¿Xiao? 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 ¡Oh! 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 ¡Draka! ¡No puede ser! ¡Eres Draka! ¡Draka! ¡Xiao! 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 ¡Dime dónde está el maestro! ¿Maestro? ¿Ah? ¡Xiao! 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 ¡Ah! ¡Xiao! 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 ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo se pudo morir y dejarme tan solo aquí? ¡Máestro Kai! ¡No lo puedo creer! ¡Xiao! 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 Entonces, ¿cuál es tu relación con el maestro? Mi nombre es Gene Heist. Soy el hijo de Kite. Ahora que lo dices... ...si se parecen. Eres igualito. ¡Maestro Kite! Mi nombre es Chen Central. El mejor alumno del maestro Kite. ¡Maestro! Espera un momento. ¿Cómo puedes haber sido su alumno... ...cuando él murió hace 10 años, eh? Exactamente. Algo está mal. ¡No me salen las cuentas! Pues verán, tengo 17 años. ¿Qué? ¿Tienes 17 años? ¿Qué? ¿Hay algún problema? No, para nada. Tenía 7 años cuando me volví su alumno. Pero, ¿cómo es que nunca había oído hablar de ti? ¡Exactamente! Si fueras alumno de Kite, tendrías todo un historial en carreras oficiales. Ah, esas cosas a nosotros no nos interesan. ¿No les interesa? La fuerza no es algo que se deba exponer. Sirve para que uno avance. Entonces, ¿por qué estás compitiendo contra los viajeros? Eso es porque... ...de algo tengo que vivir. ¿Verdad, Shaolón? ¿Qué están diciendo? Está devastado porque Draca le dijo que no lo conoce. Lo siento. Draca no recuerda ni una sola cosa de cuando estaba con mi padre. Aún cuando tú no te acuerdes, yo recuerdo perfectamente lo admirable, noble y gran monster que eras. Creo que no hay alternativa. ¡Vamos! Enseñales cuánto has avanzado para alcanzar los poderes de Draca. ¡Evolución Zeta! ¡Reirón! ¡Podría ser! ¡Aquí viene el Reirón! ¡Mucho más fuerte que nunca en Evolución Zeta! ¡No! ¡Evolución Zeta! Oh, tengo una pregunta. ¿De casualidad Draca olvidó cómo hacer la Evolución Zeta? ¿Quieres decir que Draca podía hacerlo? Antes, su nombre era Dravorst. El monster más poderoso del mundo. Draca, deja de culparte por lo que pasó con Kubi y Moncha. ¡Fue por la semilla de Awobis! ¡No fue tu culpa! Yo sé que puedes hacerlo. Enséñanos que puedes alcanzar Evolución Zeta. Si lo hiciste antes, estoy seguro que puedes ahora. ¡Sí! Si ese es el plan, nada me haría más feliz que ayudarlos. Por el maestro Kite. ¡Sí! ¡Haremos nuestro mejor esfuerzo! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.